En el medio en el que me desenvuelvo es los juzgados y al principio debo reconocer que me daba pena llegar a la bicicleta. Sin embargo, este se convirtió en una herramienta para mí muy vital en tiempo, en costo, en espacio. Mis instancias no son kilométricas, por decirlo de alguna manera, y empecé a encontrarle todos los beneficios a la bicicleta. Pues el hecho de no estar enfrascada dando vueltas a unas cuadras para entrar a un estacionamiento, que eso pues obviamente ya se reflejaba en mi economía, en pagar horas por un estacionamiento, en la gasolina, etc. Y en la bicicleta la encontré todas las instituciones nobles. Tengo el recuerdo muy vivido de un triciclo Apache, que antes eran resistentes. Tenía una cajita atrás y le podía poner todo. Aparte, yo vivía en una colonia que no era pavimentada y era todoterreno. Al llegar aquí a estudiar dejé la bicicleta hasta hace unos alrededor de 15, 16 años que me animé a comprar una y solo iba a fundidora a dar vueltas. Me la llevaba caminando o inclusive compramos un rack, mi pareja y yo, para montar las bicicletas y solo íbamos a dar vueltas ahí, por el temor a insertarte en esta selva de vehículos. Y después nos fuimos involucrando hace buenos años en un colectivo y es donde hice clic con esa sensación que me da la bicicleta, sobre todo de desplazamiento, de libertad. Agarré seguridad para moverme a la bicicleta y ya tengo 6 años de bicicleta hermano. Todo lo puedo transportar a la bicicleta. Picclo de la bicicleta. Terra errada para moverme a la bicicleta. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video